¡Hola! Hoy preparamos una rica ensalada o pipirrana de pota cocida, aunque si lo prefieres la puedes hacer con pulpo cocido. Te dejo los ingredientes al final del vídeo y en la descripción. Ponemos las patas de pota cocida y descongelada en un bol grande. Quitamos la piel al tomate. Y lo cortamos en trocitos muy pequeños. Añadimos el tomate a la pota cocida. Picar la cebolla lo más fina posible. Y la agregamos al bol. Cortamos el pimiento verde también en trocitos muy pequeños. Y por último picamos las aceitunas. Ahora vamos a hacer una vinagreta con zumo de limón. Aceite de oliva virgen extra. Pimienta molida. Ajo seco molido. Perejil picado. Y sal marina al gusto. Mezclamos muy bien. Ahora echamos la vinagreta al bol. Mezclamos e integramos todo. Te recomiendo dejar macerar la ensalada un par de horas antes de comerla. Esta ensalada está realmente deliciosa. Pruébala y me comenta si te ha gustado. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima receta. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!